tachán cómo estamos este va a ser un vídeo corto sobre una reflexión que he tenido estos días que hemos visto hemos estado de viaje y y nos ha sorprendido mucho ver tanto coche gris 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 es como que los coches de colores coches coches rojos coches amarillos coches puede ser una moda podría ser una moda podría ser como antiguamente que por ejemplo los coches negros o los coches rojos pagaban un 10% más de seguro porque se supone que la gente que conducía más agresiva o luego para para correr y que los coches blancos o que como que tienen un descuento por porque es más fácil de pintar la pintura es más económica y también como que ya para gente más tranquila se podría decir no pero qué ha pasado entonces ahora con los coches grises porque en estos días o sea apenas cuatro o cinco días más de 100 200 coches de color gris ya no te hablo plateado que se crea un clásico es color gris 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 que recuerdo que eran como como se pintaban en algunos países se pintan así los coches de policía no es como los furgones de donde sirva el dinero o aparte de la marca esa de la empresa está amarilla no no se nos nos sorprendió como de repente de cada diez coches tres eran grises y muy extraño muy extraño pensamos que era que era en andalucía pero luego en murcia también luego en valencia también entonces ha sido algo bastante bastante sorprendente algo para que nos demos cuenta de si puede haber un primado negativo sobre dejarnos como en esta realidad en esta igual que están secando ríos pantanos haciendo rompiendo las nubes para para que todo en vez de estar verde y florecido en primavera que esté todo gris es como que también con los coches de color gris es como que quieren crear una distopía una una sociedad como como gris aburrida triste pero tú cuando ves el arco iris sonríes como un niño pequeño te sacas la sonrisa más 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 bonita y más infantil y da lo mismo de que país seas en donde lo veas que te va a crear esa apertura de corazón no ver el arco iris pero qué es lo que contrario al arco iris es negro es gris es esa es triste aburrido es es neutro y creo que es una estrategia de un primado negativo que están queriendo paradójicamente me pongo de gris entonces algo hay algo hay que se está gestando por ahí que quieren como crear esa distopía gris aburrida para luego venderte una realidad virtual con muchos colorides en un con esas gafas que se están poniendo o cuando quieran meter luego el microchip es como que esta realidad es aburrida también en en plataformas de vídeos sobre todo vídeos rápidos como 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 tiktok y instagram están metiendo muchos vídeos de como que va a pasar algo y luego no pasa nada o cosas aburridas o cotidianas y están como preparando preparando el terreno para que no te sorprendas ante nada no saltes ante nada no por un lado muy estimulado y todo muy rápido y con muchos colores y por otro lado como todo lento y aburrido entonces en ese lento y aburrido creo que están preparando algo algo para para no reaccionar o para 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 dejarte plano para dejarte sin emociones sin colores y estas cosas nada simplemente era una reflexión sobre estos días también recordaros que desde el día del 21 al 23 y y esto ya ha llegado estamos creando nuestra realidad el decreto para los seres de luz la gente despierta lo que pienses pasa lo que decretas pasa lo que vives se va a vivir mucho antes el poder materializar el poder decretar hay que medir mucho los pensamientos y crear una realidad más positiva y más creativa y evitar que nos afecte todo esto claro que me afecta de repente cada mañana mirar al cielo y de repente ver todas esas esas líneas artificiales que están manipulando rompiendo las nubes haciendo subiendo subir la temperatura y estropeando y menando el cielo y la tierra y el agua y que no haya en asociaciones grupos sobre todo de agricultores o de pero solo creo que son los que más fuerza podrían tener en que se junten en grupos y empezar a a poner denuncias ya decirle nos estamos dando cuenta el gobierno te tiene que cuidar y proteger y no envenenar te no dejar de dejarte con hambrúa hambruna y sequía entonces es un poco un poco eso a nivel individual pues pues eso queda como bastante limitado como haces una denuncia como quien te la recoge he justificado a que no entonces creo que eso que habría que sí que sí que veo todo eso y me enfado me entiendo de repente pues soplo respiro y me pongo a pintar a crear colores o me pongo ahora vamos a plantar árboles vamos a poner un montón de frutales vamos pues eso si quieren crear hambruna pues vamos a generar comida que quieren hacer sequía pues vamos a construir un lago que quieren sea todo lo que quieran en su realidad o la realidad que quieren plasmar en nuestra realidad no va a entrar entonces si cada uno empieza en esa autosuficiencia en esa es el ser dueño de tus decisiones ir saliéndote del sistema es creo que es la solución que deberíamos hacer así que nada sin más hoy toca plantar árboles y hacer un laguito que tenemos unas flores de loto que trajimos de wadix de un criadero de allí de un invernadero especializado en lotos de todo el mundo precioso así que tengo ya muchas ganas para cuando sea la fiesta de beltán que será aquí en casa este año no viajaremos a glastonbury traeremos glastonbury a la escalinata a casinos y haremos jornada de puertas abiertas para hacer un gran evento de luz y de amor y de bienvenida a la primavera así que eso nos vemos simplemente quítate el gris y colorines o blanco lo que sea o en bola y